Buena gente, como les guste? Yo soy AGT y me va muy bien, pero eso no pega ni con burro, no te vas a lavar el horro Buenas AGT como va, mi nombre es AGT, aquí les traigo otro ejemplo de Bioshock En el capítulo anterior básicamente lo que hicimos fue tratar de llegar a esta zona, no me acuerdo como se llamaba Pero donde se encuentra digamos la casa de Fontaine, la casa de la doctora que nos está ayudando Estoy hablando bajito porque está durmiendo mi compa Y bueno, y tratar de... De encontrarla, estamos tratando de encontrarla, la... la Jangel, la... A ver... Estamos tratando de buscar una forma de que el hijo de puta de Fontaine no nos... Siga... Sacando vida y haciendo daño, etc, etc, etc... Hoy... Ahí está, no! Bien... Por algún extraño último... Creo que la auricular esta empezando a fallar... Si! Está empezando a fallar... No, no, no... Uf! Ahora esto... conmigo con esto, ya el derecho me esta empezando a fallar que le vamos a hacer me diría, te vas a comprar nuevos no, voy a seguir pateando con esto hasta donde gracias robotitos no 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 me puedo mover dentro del sensor yo quiero moverme déjame moverme porque hay libertad hola amigadilla no 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 i ¿A quién le estás disparando? Renata Renata arriba Estoy haciendo una futura vía de escape, ok Vamos Qué lindo es poder caminar acá sin preocupaciones ¿Qué es la futura vía? Hacerlo más, me lo tomo, ¿listo? Sí, el compuesto empieza a coger fuerza. Los efectos de la sugestión mental han desaparecido, pero seguro que habrá efectos secundarios. El lote 192 ha reorganizado toda su estructura de plásmidos. Debería haber imaginado que necesitarías una dosis mayor. Tendrás que conseguir otra dosis para liberarte completamente de los efectos. Bien, ahora localiza el laboratorio de Tuchon en Arcemi y Tui. Seguro que aquí guarda más de hasta los pacientes. Bueno, nice, me gustó esto. Ven acá. Au. Bien, bien. Abrete. Abrete, mierda. No. Uy. ¿Y ahora? Te lo he hecho. Pero... Por el pardón. Ah, por el pardón. Que te abras. No me... no... no puedas encerrarme, por siempre. No, un chico de tiro. Es bueno poder curarse. Ah, es cierto, tengo que darle la vida llena. Bien, escape. Oh, ¿y ahora qué? La cartera anda algo vacía en vertical savings, prepararemos incantables... Un boost carden. Si dite flechita el labergo. Ok. Dale. Bien. No salió también como esperaba, pero bueno. Soy el puto hombre de fuego, niño. Ah, no. Ok. I got you. Ay, no guardé. Espero que no pase nada. Bien. Vamos a ver. Ah, avispas, en serio. De todos los plasmidos que podías darme, avispas. O sea... Estaba tan enfadada cuando vine aquí, pero... Si lo supiera, hermano, te lo diría. Quedale aquí. No, no. Te la quinesis. Bueno... Eche, esto sí que está hecho una mierda. ¡Vamos, vamos, señor C! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, señor! ¡Mira, señor Pampa! ¡Pala! Sí, sí, sí. Muy, muy bueno. ¡No, no, no! Bueno, primera muerte del video. Estoy a andar sordeciendo un poco. Ahí está. Saluda al puto hombre de hielo, nene. Rayos. Ese Rafa de Inverno no esta bueno 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 Gracias Acá estas Vale entra Cuidado en eso Nooo Solo eres horrible Yo no tengo botiquines Oh fuck Señora Popa encargate Bien Ahora ¿Donde puedo comprarme unos botiquines? Oh Ellos quieren hacerme daño señor P Mira 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 señor P Daño Mira Putos Es demasiado peligroso reorganizar tus planidos en el estado en que te ha dejado por ti Tendrás que acompañarte las colonias No 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 Que No 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 ¿Dónde se fue? Au Che, los little systems La medida es que se huya Uh oh ¿Vale? Mmm... Los arrojados... Ah, sí, que marulio Jajajaj Andá, se ve porque están colgados acá. Trampaciclón. He sobornado a uno de los gorilas de la entrada para que me deje pasar. Esto es horrible. A mi derecha puedo ver el cadáver de una mujer tirado en la calle. Todo el mundo pasa a su lado como si nada, como si no estuviera. Pero he notado algo pintadas por todas partes. Atlas vive. No sé qué significa, pero... Algo me dice que es importante para esta gente. Ah, guá, ¿no? ¿Cuándo me va a volver a tocar el hielo? O el tren, o lo que sea. Se acabó el efecto bien. ¿Qué? ¿No es por acá? Ah, pero vos sos más quequillosa. Sí, hay momento para matar a Vicodis ahora, dale. Te salen, te salen ahí los pinchos de hielo. Dale, dale, Vic. Dale, Vic. Dale, Vic. Dale, Vic. Vamos. Vamos a Vic. Eso. A ver, un buen plazo... Ah, pudiste haberme dado uno mejor El video de eso Bien A ver Ahí está, bien Bueno No me rompan los huevos ahora En serio, en serio Ahora tenían que venir a tocarme las Benditas Obviamente Esto es lo que vas a ganar No Si me quedo con el Big Daddy La ley que existe, se va Interesante saberlo Bien, el señor Pompa está muerto ¿Qué puedo hacer realmente por estas pequeñas? Estoy más sin casa por el pecado Pero tú, quizás tú les abras la puerta a un futuro que ya no podría ni imaginar Una pequeña se dirige hacia ti con un regalo Ten cuidado, por favor Bien Inventor Que se Yo no me apunté a esto Espera un momento, señorita Los únicos que tienen que hacer frente a la pena capital en Rapture son contrabandistas Y eso es porque han puesto en peligro Estoy lista para ir a la pena No, 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 no Imagina que los amigos descubrieran nuestro No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No voy a lastimar a nadie la pena capital Absolutamente a nadie Hola Ya descubrí el camino Ahora como llego hasta allá No sé No voy a montar Piensa, piensa, piensa Piensa, piensa Piensa, piensa, piensa Piensa, piensa, piensa Hasta allá No Aca Un Go La La Un chispito O sea Pasó por ahí P Sacó una pared Y la chispita Me hizo acá una quemadura En el hombro Y Esto fue lo que me mató Ya la logro Ah no, fallé Ya sirvió igual Si, ¿viste? En el momento hay que limpiar todo esto Es que yo no Yo soy el que hace desastre, ¿no? El que lo limpia Otra vieja loca Bueno, acá Toma este fi Este fi arrote Pero, ¿qué te pasa? Y... Pasa que estoy viste en una ciudad de locos Y bueno, normalmente eso termina afectando Tu capacidad de arrasacina Pero, ¿qué te pasa? Pero, ¿qué te pasa? Te lo acabo de explicar, estoy en una ciudad de locos Y eso termina afectando mi capacidad de arrasacina Vida si, mi amor Que no, que estoy en una ciudad de locos y... Mi pelo, pero... Para que me molesten hablar conmigo mismo Si, estoy loco ¿Qué te pasa? 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 Ni acá hay disimul en la cara si tenés huevo Se re nota No lo decía en serio No, seguro que no La encontré así Nah Justo Ay, creo que justo me cambió Get the swimming pool Nice Ay, lo turo jajaja mis controles se están volviendo locos y el otro viaje loco pero creo que lo que viste es un chistoso y si Oh, pobre chito, ahora tengo compañía ¿Te llevo una aspirina? Fuck ¿Cabez estaba caminando más rápido o me parece a mí? No me jurezco. No ¡Vamos! Wearas Vamos a golpear lo de chino Más, por lo menos no me hace volver desde Bueno, casi Tengo que hacer un toque más agresivo Ya no voy a poder piratear Lástima Me hubiera gustado revisar que había En fin, vamos a ver si puedo sacarme todos estos plasmidos O sea, cosas encima me molestan mucho No tener control sobre mis plasmidos Oye, vos, 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 ¿sabes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las palmas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las palmas? No No Ok Basta Nice Why not Why fucking not Que buena onda chabón Ay, qué copado Está riguroso, efecto Ah, hoy me encantó Otra vez ¿Por qué podemos? Ah, eso ya, ¿no? No cae la... Ayuda Yo también soy ingenio Ah Gracias, Mika Va Ponele Bueno A ver si durante 10 segundos puedo tratar de no recibir un tiro De consumir un botiquín Eso es difícil, es difícil No, no, no No se cree que es tan fácil No, no, no Ah Eeeeh Eeeh Uh, juh, juh, juh Ah 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 Marachota La siempre confiable Para el chavo inglesa Ah, sí Uy Eso suena peligroso Bueno Ya estamos Vamos que venimos Hacen kilombo De acá Proximo informa que por acá no puedo pasar Ensayo clínico plásmido del sistema del protector lote 255 doctor Suchock Clientes rayan industrias Un día muy frustrante Parece que no consigo que a los malditos Big Daddy se les queden grabadas esas morosas No hay manera de que se forme el vínculo de protección Aparta Quizás se modificó la secuencia genética para... Fuera A la secuencia genética para incluir Papasuchan, 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 papasuchan Aparta, mierda, pilla, asquerosa ¿Qué, qué, qué haces? Atrás 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 Bueno Mira al lado positivo Conseguiste lo que querías Me he vuelto, nena Por fin eres libre Las drogas de Suchock ya no deberían ejercer ningún dominio sobre ti Coge la batisfera a buen prometeos Es hora de saltar cuentas Pero antes voy a limpiar todo este lugar Ahora que estoy en completo control de mis funciones ¿Hacia dónde te voy? Por mi camino a la destrucción Escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre Como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Y puede al fin volar Libre Como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad ¿Crees que Ryan estará allí cuando estés acabado? ¡No! ¡Fontaine! ¡Fontaine es quien te ayudará! Ian Ryan se puso plenético cuando empecé con el rollo benéfico el albergue Fontaine para Poe antes de darme cuenta me hacía llamar a tus y dirigí a un arresto Ryan y su herida raptú no hace falta construir una ciudad Para conseguir que la gente te adore, solo tienes que hacer creer a esa chusma que tiene en algún valor. Ah, mirá. Ah, mirá. Mirá que interesante. Así que sos una estrella, muy bien. Estrellate. He conseguido que la gente de aquí confíe. Que viva la policía. Por fin me han llevado a Antiracai. La gente de la Plaza Polo se atendería. Le pregunté si pensaba dirigir a la gente en algún tipo de levantamiento. Contra Ryan. Suspiró y dijo. Que soy un libertador. Los libertadores no existen. Esta gente se liberará a sí misma. Creía que Andrew Ryan era un gran hombre. Qué estúpida hacía. Claro, ahora todo es culpa de Ryan, ¿no? Todo es culpa de Ryan. Ryan es el culpable de todos los males de Rapture. No quiero. Bueno, en parte sí. Pero... En otra parte... No. No, no me atasqué. Simplemente estoy investigando. La forma más rara de dejar una escopeta. ¿Tú no? ¿Tú no? Sí. ¿Tú no? Sí. ¿Tú no? O no. Sí. Nunca tienen nada esas cajas, es decepcionante, aquí están, si no van a tener nada. Ah, vos. ¿Ya está? ¿Te muriste? Gracias. Había un botiquín o algo por acá, o sea, con su asignación. Las llaves inglesas. Debería poder, estaría re cupado poder llevar todas las llaves inglesas, ¿saben qué? Acá. Lo preno. Producción me dice que no puedo entrar en este piso. Por otro lado. No so. Ah, gracias Producción. Y a ver acá. Tu luz brilla incluso aquí abajo, en la esquina de la luz. Cumplo todos tus mantenimientos. Cumplo. Creía poder esconderse de la luz aquí abajo. Tu seguido. ¿El equipo conocerás vos? Tampoco sé a quién lo rezás, así que... No puedo orientarte mucho. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, bitch! No, no me voy a cappilar con ellos. 3, 2, 1, listo, más fácil y ahora llego acá, me curo me di cuenta que no puedo ir por ahí vamos a ver que haga esto terminó de mejora de armas, ven había que venir por acá hinchas hay muchas maneras de zafar, mejores que simplemente ir a hostias nunca intentes un timo rápido con un tipo si puedes estafarlo con un timo largo Atlas es el timo más largo de todos, Ryan quería muerto a Frank Fuente yo solamente les lo diría como Atlas, conseguí una cara nueva pistole al limpio y empezar de cero ya es hora de recuperar Raptor y... se alegrará tanto señorita McClintock, ¿qué hace aquí? déjeme apagar esto jeje jeje hijo puta bien ahora solo ah, uff, se hace por los pelos bien ah, no ah, no y ahora esto mmm esto si así puedo usar más porque contra, por ejemplo, las habilidades es más que útil esto ahora ya tenemos un amiguito vamos por el amigote bueno, espératelo y limpiaste bien el culo con él basta perfecto, miren las cosas que hizo en otro lado y ahora como salgo yo de acá No hay otra En serio, en serio, en serio En fin Un pato Muy gordo Pobre patito, tenía sobrepeso Por eso era discriminado por todos los demás patitos de la vida Pobre lindo patito Pero no lo apuestes todo por la madraza ¿Te has traicionado antes? No sé si me entiendes Date prisa en llegar a Point Prometeo Lo hablaremos con la disegibilidad Tú, yo, la superestructura de un submarino Y más Adam del que puedas conceder Ah, qué vida tan justa ¿Cómo que no? Grita ¿Quién te lo impide? ¿La llave inglesa que te estoy metiendo en las bocas? Ahí, pum ¿Eso te impidió gritar? Ah, pobrecita No hubiera avisado antes ¿Por qué no me dijiste? Ah, cierto Porque no podías hablar Ah, perdón A ver, vamos a ver En fin, gente, que de la bendiga, es una crendida, la verdad, mucha suerte, nos vemos en el próximo capítulo de Bioshock, donde, a ver, creo que sí, deberíamos de una vez y para siempre acabar con, ah, con, no, Andrew Ryan ya murió, con Fontaine, no sé si será efectivamente donde acabaremos con Fontaine, pero bueno, por lo menos vamos a estar en camino para Chau, chau